¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ostras! ¡Guau! ¡No, no, no! Poneros los dos, por favor! Cuando la tarde la enguidece renace en la sombra La que tuyos cafetales vuelven a sentir Esa tristeza canción de amor de la vieja molienda Que el letardo de la noche parece decir Una pena de amor, una tristeza Lleva el sambo manual en su amargura Más incansable la noche molida ¡Guau, Julio! Amor 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 Nació de ti Nació de mí De la esperanza Amor 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 Nació de Dios Para los dos Nació del alma Amor 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 ¡Le va! ¡Le va! ¡Le va! ¡Nos va! ¡Lo he hecho genial, eh! ¡Mira, mira, mira! Impresionante. ¡Me va, me va! ¡Me va, me va! Impresionante. ¿Qué hacéis? ¡Que no estáis de rodillas todos! ¡Todos! ¡Todos! ¡De rodillas! ¡De rodillas! ¡Arrodíllense! ¡Todos de rodillas! ¡Todo el mundo! ¡Allí también! ¡Allí también! ¡Todo el mundo de rodillas! Yo también, mira. Señor, no somos dignos de que entres en nuestra casa, pero una canción tuya bastará para sanarnos. ¡Viva Julio! ¡Viva Julio! Si es que... si es que esto no podía acabar bien. Julio, 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 Julio. Te digo una cosa, esto es lo más cerca que estaremos de él. Sí, sí, sí. De algo para... sí, sí, sí. Es verdad. O sea... que a lo mejor es... es Julio. A mí me da igual que no nos queden pasajeros. Me da lo mismo. Se lo va a dar. Yo creo que se lo va a dar. ¿Cómo montarán todo esto? Me da exactamente igual todo. Estoy contigo. ¿Verdad? Esto no ha pasado nunca cuando sale, ¿eh? ¿En serio? ¡Pero si no tenemos! ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Verdad!